Ahí en la mesa del rincón les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes saberlo En los amores hay derrotas por eso entre las copas Me vine a refugiar ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una gente que en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas por eso entre las copas Me vine a refugiar ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella que no me vea llorar Los sedentes de Tijuana traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia la Tejana Pasaron por San Clemente Los paro la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de donde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón oscuro Las cuatro Llantas cambiaron Ahí entregaron La hierba Y ahí tan Bien les pagaron Emilio Emilio Dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes Rehacer tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada En Chihuahua En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo A su amigo lo encerraron Y abordaron El avión Ya con rumbo En Chihuahua Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Ante esta comunidad cristiana Que representa la iglesia de Dios Os pregunto Si alguien tiene un impedimento Para que esta unión se realice Que lo diga ahora O que calle para siempre En la puerta de la iglesia Ella llora un niño En su interior Una boda celebraban En una choza Una mujer se está muriendo Ella es la madre De aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste Al dejar su madre sola Pero al llegar A la puerta de la iglesia Miró a su padre Era el novio de la boda Con pie descalzo Fue corriendo hacia el altar Mirando al cura Le gritó con sentimiento Oiga señor Esa boda hay que pararla Él es mi padre Y mi mamá Se está muriendo El reverendo Miró al novio y preguntó Diga señor ¿Qué es lo que está sucediendo? Te juro padre Ese niño no conozco Y le aseguro Que el muchacho Está mintiendo Pero en la iglesia Se formó la confusión Sanjana al niño Y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta Con un nudo en la garganta Mientras que adentro La boda se celebraba Y sin saber Que su madre había muerto Miró a su padre Con su novia del brazo Dios te bendiga Y te perdone Padre ingrato Siguió llorando Con el alma Echa pedazo Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Una camioneta gris Con fracas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris se habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas No permitas No se atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez Que lo haces Por bocinas les gritaban Helicópteros alerta Los tenemos 100 rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y a mí me late teniente Que va a sudar pa' llevarme Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Ya donde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas El nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber Somos casos diferentes Yo soy hombre natural A ti te hicieron teniente Más como voy a escaparme Te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Lo llevé a San Salvador Y así ayudé al movimiento Te escapas desde Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistados Como lo había prometido El rojo se les fugó El rojo no es asesino La vida le respetó Puedes usar tu pistola Ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos Te noto que estás temblando Ay te dejo estas granadas Amarradas por detrás Ya les quité la escoleta Ay tú si quieres volar Le dices al comandante Que en Durango me ha de hallar ¡Ahh! ¡Ahh! Y ahora que estás temblando Que en Durango me ha de hallar Gracias por ver el video.